Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mis amores, el día de hoy les traigo un video súper distinto, súper diferente. Voy a estar haciéndole una bromita a mi mamá. Yo hace mucho tiempo, cuando era una broma mamá, o sea, cuando yo lo hacía, no lo grababa. Pero el día de hoy, se me ha ocurrido esta idea. Vi un video en un canal de inglés y dije, yo quiero hacer eso. Con este spray, que se llama Lecuras, y es como un spray que lleve a mierda, pura mierda, porque yo lo eché, lo oí, y yo no sé, se le pone la barriga mala a cualquiera. Es como un tan fuerte, como que lleve, como que tú te cagaste, lleve así, me llamo. Entonces, yo el día de hoy les quiero hacer eso para mi mamá. Me lo voy a hacer con el teléfono, porque no quiero que ella se le cuenta con la cámara, porque va a ser muy obvio, tú ves. Entonces, yo voy a dejar el teléfono grabando, y vamos a hacer el abrazo. Yo voy a pasar por ahí, lo voy a echar, y yo voy a echar, y yo lo estoy comprando en Amazon. Si lo quieren, pues cómprenlo. Se llama, nada más tiene que poner fart spray, y la va a salir de una vez. Así que suscríbanse a mi canal, no se olviden a darle a me gusta, compartir el video, y me dejan saber en los comentarios si les gustan estos videos. Así que, vamos a comenzar con esto, vamos a ver que me vaya bien. Bien, este es el spray, y perdón, esto me fue una uña, pero se llama así, liquid. Eso, por si quieren comprarlo. Esto quiere bastante, así que, si ustedes tienen la barriga muy sensible, no se los recomiendo, porque quiere, quiere a mierda. No, pero ella está viendo las pachas de el motor, ella no puede hacer eso. ¿Ya está viendo las pachas de el motor? Ay, sí, yo veo. Si vienen los pies, el motor, una boca, bajate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, quién, 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 quién. ¿Qué pasa es lo que pasa ahora? Es esto. ¿Qué es lo que lleves? ¡Tú te cagaste aquí adentro! ¿Qué es lo que lleves aquí? Vete aquí Salte, salte ¿Qué pasa? ¡Ey! No, espero ¡Ey, chupo! ¿Qué? 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! 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 ¡Ey!